La Casa Materna, que está ubicada en la ciudad de Estelí, es uno de los lugares donde mujeres que están embarazadas de los barrios y comunidades lejanas, se les brinda una atención de calidad antes de dar a luz a sus hijos. En otras palabras, se trabaja de manera muy coordinada, articulada, con la parte del hospital, Casa Materna, Centro de Salud. Tenemos una enfermera octetra y tenemos alguna licenciada de enfermería que se hace turno 24 horas todos los días. El personal médico las incluye en diferentes actividades que realizan. Les enseñan a elaborar los alimentos sanos que tienen que consumir. También se les orienta cómo deben de cuidar en los primeros meses a sus recién nacidos. El personal que está aquí está capacitado. Son personas que tienen mucho tiempo, muchos años y experiencia a trabajar directamente con la embarazada. Diario, aquí por la mañana, ellas tienen su hienes, su alimentación y luego tienen sus chequeos para ver sus signos vitales, cómo va la habitabilidad en cuanto a lo que es el niño y la mujer. Porque aquí los chequean en la noche, en la madrugada, en la mañanita. Si tenemos un dolor, a este los dan medicamentos, los mandan a revisarlos. Aquí uno se siente seguro. El gobierno central ha beneficiado a los habitantes de los seis municipios del departamento porque en cada sitio cuentan con una casa materna, con todas las condiciones necesarias para las futuras madres. Con imágenes de Manuel Lara Jairo Leyva, Crónica TN8.